Desde la Dirección de Espacio Público se insta a la comunidad a acompañar las acciones de la oficina en cuanto a prevenir que comerciantes se apropien del espacio público en la nueva obra de la Carrera 27. Hemos ya colocado personal casi en horarios críticos en la Carrera 27. Lo que sí hacemos un llamado muy importante es al mismo comercio formal. Es un llamado muy responsable y un llamado más a ciudad, porque nosotros fuimos a hacer con todo el debido proceso en marco de los derechos humanos, en marco de la notificación de todo el procedimiento que hace la Dirección de Espacio Público y fuimos a hacer un proceso y las personas salieron apoyadas por el comercio formal. La idea es que desde el inicio se abstengan de utilizar este corredor como punto de comercio, puesto que como se evidencia cuando se toma un lugar para la actividad es muy difícil su recuperación. Esto del espacio público, todo el proceso de la recuperación, la misma protección del espacio público es de corresponsabilidad social y ahora lo estamos viendo de corresponsabilidad del comercio formal. Y vamos a empezar procesos, digamos, lastimosamente también en contra de las personas que de diferentes locales están apoyando y auspiciando de alguna forma que se dé la ocupación indebida del espacio público.